Cómo subir el brillo de la cámara en iPhone 11 Pro y en iPhone 11 Pro Max. Si quieres subir el brillo y no sabes cómo hacerlo, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Esto es algo muy sencillo y como hago en todos los vídeos lo explico de una manera rápida. Lo primero, tienes que entrar dentro de la aplicación de la cámara. Cuando estés dentro de la cámara, como puedes ver, ahora mismo estamos en foto. Si estás, por ejemplo, en panorámica, no puedes hacerlo. Cuando estés en foto o en vídeo, me da igual una opción que otra, simplemente lo que tienes que hacer es enfocar. Cuando enfocas un punto, te aparece un sol. Aparece un cuadrado y un sol. Pues ese sol tienes que deslizarlo hacia arriba para subir el brillo. Como puedes ver, está ahí, aunque no se ve tanto ahora, pero si lo deslizo hacia arriba, subimos el brillo. Y así sería. Si lo bajas, bueno, pues lógicamente se baja el brillo. Espero haberte ayudado. Si es así, te agradecería un me gusta. Y que te suscribieras al canal. Hasta la próxima.